No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Para que lo tengan en cuenta mi amiga Nuria Que se vino a visitarse bien al Tornado con nosotros El loco Seba, Seba vení Poné la opinión, usted que sabe también de tanto esto Compro, compro, compro Sin palabras, sin palabras Por Dios, como quedamos acá la radio con la boca abierta Impresionante En vivo, en vivo En vivo Que por favor, hoy entonces tenemos una noche completa Armadísima, completita Te puedo decir que te digo Ya gente en la puerta del Tornado Esto va queriendo, amigazo Me encanta, me encanta Ya me están mandando fotos Está empezando a llegar gente en el cruce José Cepas Hoy se viene con todo Yo Berótico Se viene con todo La Sonora del Norte Mi amigo El Papo Va a estar hoy con nosotros Se vienen los chicos del Rejunto También las chicas van a estar regresando gratis Toda la noche Se viene Nuria Nuria también se viene con nosotros Ahí compartiendo escenario Lo que va a ser hoy Lo que va a ser hoy Por favor, a no olvidarse A no olvidarse Ruta 8 Iwakakai A metros de...